¿No cree que fue un acto responsable de su parte? Lo hicimos en una fe de querer que el enero tricareño sea potable, volvamos a instalar unos grandes festivales para nuestra gente, que la economía local de nuestra quebrada se mueva. Hemos actuado de buena fe en nuestro municipio y nos sentimos engañados por esta productora que, bueno, nos ha estafado. Los que fueron estafados por estos cheques, ¿cómo se va a devolver eso? Yo lo que te quiero aclarar es que nosotros firmamos el convenio con la productora. ¿Quién ha hecho el contrato con distintas productoras, perdón, trabajadores como el escenario, el sonido y los artistas? Fue la productora. Yo no firmé ningún contrato con ninguno de ellos. Y está en el expediente y está en el contrato estipulado. ¿Por qué no lo explico antes, intendente? ¿Por qué tenía que...? Bueno, ¿usted no saltó por alto el Consejo de Durante? No, no, no es que salte por alto. Yo hice la presentación, perdón, no perdé eso, hice la denuncia correspondiente en tiempo y forma. No salí más antes porque he visto una actitud de agresión hacia mi persona y hacia Apolo Tilcara con este medio. Y creo que si ustedes hubiesen actuado con otra fe, en otro espíritu de querer que las cosas se aclaren, creo que hubiese sido diferente para todos. Entonces, a mí me parece que por la falta de respeto que ustedes han tenido hacia mi persona, por eso es que no quiero dar la nota porque yo me siento agredido primero. Yo tengo familia, tengo mi familia, y ustedes no han medido esas consecuencias. Han dicho, perdón, han dicho muchas cosas que no tienen nada que ver. Hasta han desprestigiado una institución como el Consejo de Durante. Y quiero que esto, las grabaciones que hubo en la nota que me está haciendo, lo pasé. ¿Sabés por qué quiero que lo pasé? Porque yo necesito también tener un espacio a réplica. Y yo lo voy a pedir. ¿Vas a pedir al... Sí, sí, ¿sabés por qué? Porque en la presión de la denuncia que nosotros tenemos, todas estas cosas que te estoy comentando, nosotros vamos a salir con papeles. Con papeles, porque vuelvo a repetirte, no es uno de los municipios y todo el mundo sabe, todo el mundo sabe, que este tipo no es la primera vez que llegó a Tilcara, en la provincia de Jujuy. Hizo otro evento, otro espectáculo, acá en la provincia de Jujuy. Yo me pude contactar con otros municipios de acá, de la provincia de Salta, y hay otros municipios que este tipo, Pedrosa, ha dejado un tendal. La misma situación de Tilcara. Entonces yo lo que le pido, que sean un poco más prudentes en la información, que medianamente sea una cuestión política, me parece a mí que hay otro escenario de poder resolver las cuestiones políticas. y creo que tienen que ir directamente, para eso están las elecciones, porque me siento muy ofendido y muy maltratado de la forma que le han hecho en el Consejo Liberante. Perdón, no es tu caso, pero sí, nosotros hemos visto cómo ustedes han maltratado al Consejo Liberante y presionando a los concejales para que ellos tomen la decisión de que ustedes, la política de ustedes. Me parece que eso está equivocado. Yo creo que tenemos que trabajar, como ustedes bien lo dicen, que es democracia, pero ustedes también tienen que escuchar todas las campanas, no solamente una campana. Entonces, yo estoy seguro que en el transcurso de estos días, de estos meses, Jujuy y más que nada Tilcara va a saber la verdad definitiva de todos estos hechos que se han producido en el Nero Tilcareño. Lo que queda también ayer, una conversación que usted tuvo con alguien, una grabación de donde usted dijo que el hotel de Tilcara, la vaca lechera, ¿esto lo dijo usted? No, yo mirá, hay muchas cosas que se dicen, ya todo lo que yo he visto anoche en tu programa, en el programa de Canal 7, ya está en la mano de la justicia, las grabaciones. Yo no voy a... lo que ya está dicho, está dicho. Nosotros vamos a... voy a hacer la ampliación de la denuncia, voy a seguir argumentando más denuncias, más fundamentos, que en realidad, para que demostremos nosotros que esto fue una estafa. ¿Aquí se va a presentar en el Consejo Deliberante, intendente, para explicar todo esto? Yo me voy a presentar al Consejo Deliberante cuando me requieran, cuando ellos... cuando nosotros tengamos todo el proceso judicial avanzado, cuando ya la justicia determine lo que determine, y nosotros... yo me voy a presentar como buen ciudadano y como jefe comunal y de todo el respeto que tengo al Consejo Deliberante. Yo no entorpecí en ningún momento todo este tiempo del proceso que están llevando después que se formó la comisión investigadora. Lo que sí hay que... no me gustó la actitud, y te vuelvo a repetir, de este canal que ha puesto todas las cámaras y ha presionado a nuestros concejales para que puedan decir lo que el medio quiere. Entonces, a mí me parece que esas cosas, sí, por eso es que no quise, no es que por miedo ni por temor a nada no quise dar nota, pero yo te pido que esta nota lo pasé y le digo a tu director que yo voy a pedir una nota formal para que me den el lugar a la réplica. Mira, políticamente, sí, estamos trabajando con el primero Jujuy. Me siento muy contenido en este espacio. Ya lo hemos demostrado en las últimas elecciones del 2017, por eso es que hemos obtenido la presidencia del Consejo Deliberante. Somos uno de la línea que más votos ha recurrido en las últimas elecciones. Y bueno, y obviamente como soy parte de este nuevo proyecto de esquema del primero Jujuy, seguramente tengo el acompañamiento del vicegobernador de la provincia.